Se habló ahora en el Yao Yao, Millet, y habla de dolarizar. Todos hablan de dolarizar, porque el tema hoy, el dólar, no sé por qué, pero nos preocupa. Está altísimo, no sabemos cuándo va a frenar, pero ¿qué sería dolarizar? ¿Me lo pueden explicar así vos? Cambiar tu moneda, tu peso, y pasar a la moneda, en este caso norteamericana. Eso me queda claro, pero ¿cuánto estaría un dólar? Bueno, eso depende de la confianza y del ordenado que se haga la transición. Pero si pasa hoy. No, pero perdón, no depende de la confianza, depende. Vos tenés una determinada cantidad de pesos en la calle, una determinada cantidad de pesos, tenés que transformarlos en dólares. Me voy a convertir en un defensor de la dolarización que no quiero ser. Que no querés ser. No, pero yo para conocer, perdón, quiero conocer qué sería dolarizar. Ya entiendo, manejarlos en dólares. Pero ¿qué pasa con la gente? No hay más pesos. Está bien, eso lo entiendo perfecto, pero ¿a cuánto? Porque decimos eso como si fuera fácil llevar a cabo. Depende cuánto lo puedas garantizar, a cuánto lo puedas comprar. O sea, si vos pretendés comprar los dólares, o sea, intercambiar tus pesos por dólares solamente con los pesos que tenemos, por supuesto puede ser un desastre. Pero Millet dice que con los títulos públicos y con algunas garantías... Digamos que es el único, voy a hablar con Expert. Yo te escuché con Expert y tampoco lo entendí. Dijo mucho, pero no dijo nada. Pero dice que es un paso al vacío. Un paso al vacío. Bueno, Ecuador no volvió nunca más. Nadie me dice hoy a cuánto estaría el dólar. Tengo un dólar, ¿cuánto? Por más que haya gente que crea que sería fácil estimarlo, es imposible saberlo. Depende. Entonces, ¿para qué se dicen cosas que no se pueden llevar a cabo? Te digo porque es difícil de prever a cuánto podría estar el dólar. Primero porque si las encuestas siguen diciendo que Millet es un candidato, muchos van a ir volcándose ya al dólar de forma anticipada, con lo cual vas a tener un efecto en el corto. Y después, lo que puede llegar a pasar depende directamente de la confianza y qué ofrezca vos como garantía. Y la realidad es que... Yo te digo, a ver, perdón, y corréjime porque voy a decir a lo mejor una burrada. Digámosla. Si el dólar está, o sea, 2.000 pesos, va a haber millonarios 2.000 veces más millonarios de lo que son, y pobres 2.000 veces más pobres de lo que son. Porque nadie tiene dólar. Nadie se puede comprar los fideos, ¿es joda? Sí, supuestamente los cálculos que hace la gente, está cerca, como dice Roberto, es imposible hacer esos cálculos, pero dicen que el dólar debería estar, si vos haces ese cambio de dólar por peso, a no menos de alrededor de 800 pesos. Imaginate que una persona en la Argentina que gane, no sé, 200.000 pesos y se la cambias a dólares, creo que da unos 400 dólares por mes. Es una cifra muy... Digamos, Roberto, que este dólar no corre a la inflación en la Argentina, está atrasado este dólar. Está atrasado y está muy intervenido. Está muy intervenido. Y decimos, che, qué alto está el dólar. Pero si vos lo soltás y sigue la inflación de ciento y pico por ciento por año, tendría que estar mucho más alto. Es lo que dijiste vos. Perfecto. Sube el dólar, más pobreza. Eso es lo que pasa. Pero lo que pasa es que vos tenés que pensarlo así. ¿Quién votaría eso? Hoy por hoy tenés un ministro de Economía acobotando una manguera de una canilla que sigue corriendo. O sea, esto está por explotar en cualquier momento. Ahora, queremos seguir viviendo en la mentira, queremos seguir viviendo... Roberto, perdóname, vos sos empresario. Sí. Vos sos empresario, tenés... Sí, sí, soy empresario pyme. Está bien, pero vos sos empresario. Los valores de tus locales gastronómicos, ¿van al valor del dólar blue o al valor del dólar oficial? La realidad es que... La inflación, al valor de la inflación. Nosotros vamos al ritmo de la inflación, totalmente. El único valor para nosotros es el de la inflación. Pero nada de lo que ustedes hacen se mide en valor... Che, me aumentó el blue, aumentemos este precio. No, lo que sí te obliga siempre a estar haciendo la especulación, si te estoqueas en capital de trabajo... Pero, Roberto, perdón. ¿En qué te cuidas? Roberto, vos estás hablando de que, por lo menos en tu pyme, va al valor de la inflación. Pero una cosa es consecuencia de la otra y parece un círculo vicioso, porque la inflación va detrás del dólar también. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde se frena? Bajar la inflación. Voy a hacer un aporte al sentido común que me parece que es importante. Siempre la responsabilidad de estas cosas son los gobiernos. No le vas a, como hizo Tom Bolino el otro día, echar la culpa al pobre almacenero. O sea, me parece un contrasentido. Vos lo que tenés como gobierno que hacer es ofrecer un panorama de claridad y saber a cuánto van a valer las cosas. Pero eso nunca pasó. Siempre las promesas de campaña, y prepárense para escuchar promesas en este año, que después nunca se termina cumpliendo. Y te metiste en política. Pero fíjate una cosa. Yo quiero escucharte, digo, a vos, llegás a tu casa. Sí. Está Pampita. Perdón, pero a mí yo lo tengo acá, tengo que preguntar. Son como una eterna luna de miel. Yo los veo a ustedes tan enamorados y felices siempre. No hablan de inflación. No, pero tienen un montón de hijos. Digo, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, ensambladísimo, y están siempre como, no sé, luminosos, sonrientes, felices. No hablamos de inflación, no hablamos de política. Nunca un grito de salen de acá, nunca paga la compu. Nunca me estres en tu casa, explícame cómo hacen. Pero por supuesto, somos una pareja normal, al igual que... Pero este, no, igual se los ven demasiado felices. No sé si, digo, no, está bien. Estamos muy felices. Es lo que uno va a hacer, seguramente. Vamos cuatro años... De mucho amor, y lo que ustedes venían en algún momento como familia. Claro, por supuesto, como todos. ¿Quién pone los puntos? ¿Quién lleva los pantalones de la casa? Depende en qué situación. A ver, con los chicos. Yo he descubierto que hay batallas donde prefiero no meterme. ¿Por ejemplo? Y qué sé yo, este... Uy, que... Varias, ahora veo, pero... Pero ¿quién administra? ¡Varias! ¿Cuáles? ¿Cuáles? Hablando de la factura. ¡Vuelta a sacar la factura! ¡Vuelta a sacar la factura! Me acabo de cuenta que tengo un déficit ahí, que tengo que... Que no lo preparaste, claro. Eso no fue... No se... Sí, por supuesto. Pero ¿quién administra? No, bueno, pero para, computadora, hora. Es el laburo de todo, por supuesto. Pero ¿quién administra? ¿Querés meterte en la economía de mi hogar? No, no, yo pregunto. No, no, yo pregunto. Yo le pregunto las cosas... Bien discreto, por favor. Ahí va, vamos con la computadora. Horas de compu para los chicos. No, ella es mucho más ordenada que yo. A ella le preocupa mucho más el sentido estético del hogar. Yo me he adaptado mucho en ese sentido. Se lo hace barro. ¿Vos pensás, Pamela? Si ella sabe, relajás ahí o no. Vengo de 11 años soltero. En un departamento de soltero. O sea, para mí no existían los cajones. Yo iba todo al... Está bien, Pamplita ordena la casa. La casa, el orden de la casa. Los horarios, horarios de comida, el menú, ¿qué vamos a comer? Somos muy ordenados. Nos gusta la rutina, nos gustan los momentos juntos, comemos siempre entre las 8, 8 y media, temprano, los chicos son más muy temprano. ¿Los chicos tienen opinión en la comida de la casa? Muy poca. Beltrán tiene mucha, tiene mucho carácter, muy a su madre, y tiene preferencias claras. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Le gusta el vegano, vegetariano? Tiene más claro, me parece, tiene muy claro lo que no le gusta. Pero generalmente lo resolvemos. Pero son padres de poner límites en la casa, amorosos, por supuesto. Hay mucho orden, hay mucho respeto, nos gusta estar mucho tiempo juntos, nos dedicamos tiempo a estar juntos, fin de semana sobre todo. ¿Y metés perfil económico a la vida de la familia? Recomendá esto, no lo hagamos, no gastemos en esto. O el economista de la casa, el caso de Herrero, cuchillo de palo. Somos muy austeros, de verdad. Nos gustan las cosas simples. Papita siempre fue brillante en su carrera, pero desde muy chiquita, que era la reina de los estudiantes, que la descubre Pancho Dotto. Siempre en su carrera fue como muy metódica con sus cuentas y de hacer campañas. Se mete en tu campaña, hablando de campañas. Al principio se metía mucho en mis intervenciones en televisión. Decía, está muy duro, está muy nervioso, esto no se dice. Ella sabe. Me ayudó mucho, de verdad. Hoy ya me ve un poco más suelto y es más fácil. ¿Y Roberto, le gusta que vos te involucres en política desde el lugar, digamos, no sé, de la exposición, de la seguridad, de un montón de cosas, sobre todo en este año, que hay tanta pelea? Críticas. Por el solo hecho de ser parte de un sector, por solo representar una idea o un espacio, ya sos el enemigo de un montón de años. No importa lo que hay dos días. Exactamente. Con lo cual tiene costos siempre y eso a ella no le gusta, porque ella es de todos. ¿Le ha pasado que la traguen a ella? Por algo que dijiste vos, por ejemplo. Y por chicanearme a mí, ella puede ligar a algo de rebote. ¿Le ha pasado que la traguen? Sí, sobre todo cuando el insulto era encabezado por el marido de Pampita. Pero sabemos, la realidad es que ella entiende lo que vengo a hacer, ella entiende el compromiso que tengo. Pero el insulto era como una chicana, es decir, ahí viene el marido de... Sí, desacreditar. Pero el dólar a 400, cuando no valía 400, que sean este desestabilizador... Es el dólar moritán y no es el dólar marido de Pampita. Ahí te metieron, ahí te metieron. Como si yo tuviera ese poder, ¿no? Pero dejá, ya sentís que, y hablando en serio, y fuera de chicana, dejaste de ser el marido de Pampita para ser Roberto. Siempre lo fuiste, ya lo sé, pero la chicana estuvo. Pero tiene sentido, ¿no? Todos hablamos generalmente en una referencia para ser más claros con la persona que queremos identificar. No pasa nada. Esto es así. A mí solo me empujó a tener que esforzarme más y trabajar mucho más. Ella también se compromete bastante, ¿no? Porque estuve viendo un montón de donaciones en la pandemia y ella siempre te acompaña y está ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, está muy comprometida. Ella siempre hizo lo suyo, trabaja con muchos hogares de niños y yo la acompaño también. Ahora, yo quiero volver a una cuestión de la casa. Perdón, yo sigo viendo las imágenes en el fondo y viven en mi eterna luna de miel. No es ajero. Yo quiero volver a ese punto. Sí. Yo quiero volver a ese punto. Es lindo, ¿no? Es una crítica. A mí supongo que le pasa a un montón de matrimonios. Vos decís que comen ocho y media de la noche. Sí. Bueno, acostaron a los chicos, se fueron todos a dormir. Vamos a ver una serie. Vos querés ver una, ella quiere ver otra. ¿Quién se va al comedor a ver la otra y quién se queda en la cama diciendo la elegí yo? Te digo algo mucho peor. Ni siquiera me va al comedor. Me la fumo con ella. No. Imagínate. Aprendan todo. Pero pará, si vos querés. Esos son los primeros 10 años me parece igual. Pero, te voy a contestar, pero, permítime hacer un cierre. ¿Cuántos años lleva esa? Pero cuando me toque a mí o cuando me toque a mí, ella también me acompaña. Cuando llegue el día y alguna vez elija una serie, ¿me va a acompañar? Estamos muy enojados igual, Roberto, algunos hombres con vos porque levanta mucho la vara. Muchísimas. A mí me pasa que me dicen ¿por qué no me haces la declaración de amor como lo hizo Roberto? Pero escuchá, no me da, ¿viste? Levantás la vara mucho. Mañana viene más. Yo me como fuente de inspiración. Pero es muy difícil, Roberto. ¿Cómo tenemos que inspirar? En aquel momento cuando hiciste tu vaticinio sobre el dólar fue, si no me equivoco, previo a elecciones. Estábamos ahí. Más o menos. Ahora estamos igual. ¿Te animás a dar algún tipo de pronóstico para lo que se viene después de las elecciones en este año? Yo solo quiero decir una cosa es que no quise usar ningún tipo de predicción. Yo estaba queriendo representar con el número 400 el desastre. Fue simbólico, digamos. Que es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Sí. Y la realidad es que es muy difícil decirte porque depende la cantidad de intervención que esté dispuesto el ministro de Economía a hacer sobre el dólar. Si no lo interviene demasiado debería correr a la parte de la inflación. Ahora... ¿Tiene que subir? Pero por supuesto. Ahora 421. 421. Hasta elegante, se queda corto. Pero es... Quiero... Es directamente proporcional con la desconfianza que genera el gobierno. Más va a correr el dólar cuanto más desconfianza se tenga sobre la posibilidad de resolver este gobierno los problemas de las personas. bien. Quiero, digo, para darle un cierre, la UTA tiene un segmento que se llama El Gran Candidato. Ah, tenemos. No, porque Roberto pertenece a República de los Unidos. ¿Dónde lo ponemos? Claro. República de los Unidos vendría a ser, digo, la madre ¿quién sería? ¿Dónde lo ponemos? Y en su momento era López Murphy el padrino de todo esto. Claro, pero ¿quién va como jefe de gobierno? ¿Va como jefe de gobierno? Somos el partido liberal de Dentro Juntos por el Cambio. Ahí está. Los López Murphy ¿irías como jefe de gobierno? Creo que el candidato del espacio a jefe de gobierno puede ser Ricardo López Murphy si no es Ricardo López Murphy podría ser yo perfectamente. ¿Qué falta para ponerse de acuerdo? Conversar detalles terminar de ver cuál es el que representa mejor al espacio y tiene más oportunidades de lograr lo más importante que seguir haciendo crecer a la República. Gracias por venir. Seguramente nos vamos a seguir viendo. Beso grande a Caro. Bomba.